Hola, 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 mi gente hermosa de Venezuela y el mundo, como ustedes ya saben, yo soy Genesis Reyes y esto es más que video por Luz TV, saben que pueden encontrarme hasta a través de Instagram, arroba jereoficial y pueden suscribirse también al canal de YouTube de Luz TV, Luz TV 7, así lo encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, también en TikTok, estamos en TikTok, así que búscanos en TikTok, arroba Luz TV 7. En este segmento de más que video, como siempre, traemos lo nuevo, lo mejor, lo excelente para el Señor. Y hoy aquí en Te Presento A, vamos a estar hablando de Talita, sí, Talita, así se llama, como la de la Biblia, así mismo, y hoy ella está aquí hablándonos acerca de su ministerio y de su nuevo sencillo que ustedes hoy van a poder escuchar a través de Luz TV, así que bienvenida, Talita. Muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes en Luz TV. Nuevamente te agradecemos que hayas aceptado la invitación y empezamos de una con la parte de las preguntas porque queremos conocer a ti, queremos saber quién es Talita. Bueno, pues yo me llamo Talita, como Talita Cummi, soy brasileña y bueno, vine a España cuando tenía ocho años, por eso hablo castellano y desde entonces estoy aquí. Yo vine con mis padres con la idea de estar dos añitos en España, pero cuando llegamos a España no había iglesia evangélica aquí en la ciudad donde estamos, entonces mis papás comenzaron a reunirse en casa y eso fue creciendo hasta que el día de hoy se ha formado una iglesia. Bueno, ya tenemos dos congregaciones, mis papás son los pastores y el Señor nos ha sembrado aquí, así que aquí estoy en España, gracias al Señor. Increíble lo que hace el deseo de servirle a Dios, a pesar de no tener iglesia, de no tener congregación, es increíble cómo Dios los mueve de un lugar a otro, aún sin saberlo, ¿verdad? Tal vez sin saber lo que iban a ser pastores y resulta cómo creció y de este ministerio saliste tú, hablándonos ahora acerca de tu ministerio en la parte de la música. ¿Cómo inició el ministerio de Talita en la parte musical? Bueno, pues yo creo que ha sido un sueño mío desde chiquita, porque mis papás en Brasil cantaban en un coro en la iglesia donde nosotros nos congregábamos y ellos tocaban en una orquesta, mi mamá tocaba la flauta, mi papá la trompeta, entonces yo iba con ellos a las diferentes iglesias que iba a la orquesta a cantar, a tocar y cuando yo tenía la oportunidad de cantar con mi mamá, yo ya me subía a cantar, eso comenzó cuando yo tenía unos seis añitos, mis papás cantaban dúos y bueno, eso fue creciendo en mí, cuando llegamos a España, yo era la única que hablaba castellano, la única que hablaba el idioma y mis papás hablaban portugués, entonces a mí me tocaba cantar en castellano, porque la mayoría eran latinos y traducir a mi papá mientras predicaba, entonces bueno, comencé a cantar, luego ya tuve que empezar a tocar instrumentos porque ya no había nadie que tocara, empecé con la guitarra, luego con el piano, así pasándome de un lado a otro, ¿verdad? Entonces bueno, el ministerio creo que ha sido algo que ha ido creciendo en mi vida y gracias al Señor pues hoy he podido presentar, ¿no? Estoy podiendo presentar esta primera canción. Increíble que ahora nosotros somos parte de ese ministerio presentando aquí en Venezuela este nuevo tema que se llama La esperanza de su amor, así que hablemos de él, Talita, ¿cómo? Sabemos que fuiste tú quien lo escribió, es de tu autoría, tu música, pero cuéntanos un poquito acerca de cómo nació, cómo se creó, cómo fue el proceso de producción de La esperanza de su amor. Bueno, yo siempre he escrito canciones, siempre he tenido algunas canciones escritas, lo que pasa es que La esperanza de su amor nació el año pasado durante la pandemia, yo comencé un tiempo de lectura bíblica y un propósito que hice con el Señor y durante ese tiempo de propósito yo abrí una cuenta en Drive, en Google Drive, de estos documentos, comencé a hacer cada día una reflexión y entonces el Señor me decía, ¿por qué no haces, además de reflexionar con palabras y escribir, escribir también una carpeta con canciones, ¿no? Y justo en ese momento yo estaba leyendo a Bakuk 3 y fue ahí cuando escribí esta canción, La esperanza de su amor. Fue en ese momento de intimidad con el Señor, leyendo su palabra en oración, entonces por eso quise que fuera hasta la primera canción que pudiera grabar y conocí a un productor musical hondureño y pues con su ayuda pude trabajar esta canción, aunque tardó mucho más de lo que yo me hubiera imaginado, he tenido luchas, peleas, yo he tenido noches de decir, teniendo la canción lista, yo me fui de madrugada al cuarto de mi mamá y le dije, mamá, no estoy preparada, no quiero, me ponía a llorar, yo decía, no quiero publicar, no quiero publicar porque siempre he tenido mucho temor, pero gracias al apoyo de mis papás y a la fuerza que el Señor me ha dado, he dicho, voy a salir adelante, lo voy a sacar porque el Señor lo puso en mi corazón y aunque mi carne esté diciendo, no lo hagas, ríndete, el Señor nos levanta siempre. ¿Por qué? Porque este nombre de la esperanza de su amor, Dalita, sabemos ya que está, como lo mencionaste, basado en Bakuk, específicamente en el capítulo 3, versículo 17 al 19, ¿Pero qué te llamó la atención de este hermoso versículo que colocaras este nombre, le pusieras por nombre a tu canción La Esperanza de su Amor? ¿Y de qué te da la versión? Porque en ese momento cuando yo la escribí, yo estaba viviendo un tiempo muy difícil para mí, había sufrido muchas decepciones de personas que estaban a mi alrededor, yo soy líder de jóvenes y como liderazgo también había sufrido mucho con ciertos jóvenes y adolescentes, y también en el Ministerio de Alabanza, porque también lo dirijo juntamente con mi mamá. Aquí en España faltan muchas personas para servir, entonces siempre sentía que las cosas caían sobre mí, me sentía cargada y entonces en ese tiempo el Señor me decía, antes de ser cualquier cosa, incluso antes de ser hija de los pastores de la iglesia, de Sarauts, eres hija mía y yo te amo. Entonces eso trajo a mi vida mucha esperanza, porque yo estaba en un tiempo de mucha ansiedad, momentos que mi mamá quería, no sabía qué hacer, me entraba una desesperación, una ansiedad muy fuerte, y fue la esperanza del amor de Dios, el sentir eso que Él me ama, que me hizo salir de ese agujero, porque yo tenía trabajo, yo estaba bien aún en tiempos de pandemia, bien económicamente, bien con mis estudios, pero aún así me sentía así. Entonces yo sé que en el mundo hay muchas personas que a veces teniendo todo, aún teniendo muchas cosas, sienten que le falta algo y eso es el amor de Dios. Así es, entonces a través de esta canción, el mensaje, ¿cuál sería específicamente, Tarantino? El mensaje sería conocer el amor de Dios y creer que aunque, aún teniendo cosas, aún cuando sentimos que nos falta algo, aún cuando creemos que no vamos a salir adelante, es que cuando Él nos ama, nos puede faltar de todo, pero su amor nos levanta, su amor nos sostiene, su amor nos trae esperanza, su amor nos hace ver que tenemos un futuro en Él, tenemos una esperanza en Él. Qué bonito que a través de todo proceso el Señor siempre nos da para inspirarnos nosotros, para inspirar a otros y para hablar de su amor. Talita, compártanos tus redes sociales, por favor, para que todo nuestro audio se conecte contigo. Sí, me pueden seguir en Instagram y en Facebook como talitadeoliveira.ss y también en mi canal de YouTube Talita de Oliveira, seguramente apareceré ahí como Talita de Oliveira. Así Talita, el día de hoy le dejamos nuestras cámaras a toda su disposición para que ella haga directamente la invitación a que ustedes se conecten a escuchar su nuevo tema, así que adelante Talita, las cámaras son tuyas. Bueno, a todos los que ven este canal, que siguen esta televisión, Luz, ¿verdad? Quiero invitarles a que puedan escuchar mi sencillo La Esperanza de su Amor en todas las plataformas digitales y también en mi canal de YouTube, que puedan ver el vídeo oficial de La Esperanza de su Amor y espero que sean de mucha bendición para sus vidas y que puedan sentir ese amor de Dios. De esta forma agradecemos a Talita su presencia aquí en Más Que Vídeos y en Te Presento A. Le agradecemos nuevamente que se haya tomado su tiempo para compartir con nosotros también parte de su testimonio porque vemos que a través de esta canción nos comparte Talita un poquito de su testimonio para impulsar, para bendecir a todos los jóvenes, personas mayores, ancianos que tal vez estén pasando por un problema similar al que Tanita pasó. Hoy nos despedimos de esta sección de Más Que Vídeos, recordándoles que yo soy Génesis Reyes y pueden seguirme a través de Instagram como arrobajereoficial Sigue también a LuzTV como LuzTV7 en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube y recuerda conectarte con nosotros nuevamente por aquí por LuzTV en tu programa Más Que Vídeos. Dios te bendiga. Más Que Vídeos